Maneras de vivir surge a partir del recuerdo del primer concierto de rock al que yo asistí cuando tenía 16 años. Es una historia que cuenta la subida a la gloria de un cantante, guitarrista, pero también su descenso a los infiernos. Y cuenta más historias, historias familiares, de padres que no han conocido a sus hijos hasta que estos ya tienen 15 años, el camino de la droga, de la cárcel, la recuperación... Es una novela que trata de tener esperanza y contada desde el punto de vista de los adultos y de los adolescentes, en un entramado complejo pero que trata de reflejar un poco la realidad. Yo creo que es una novela que puede interesar, yo pretendo que interese a los jóvenes, porque aunque parte del rock and roll de los años 70 y 80, que para ellos es muy desconocido, sin embargo muestra el contraste entre la adolescencia de ahora, la juventud de aquella época y las relaciones que se han ido creando entre padres, digamos, con una cultura musical para ellos trasnochada y las nuevas tendencias o incluso la música clásica, que es un contraste que aparece aquí en la novela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!